Hola, ¿qué tal? Quiero invitarles al curso corto Clínica de la Transferencia, organizado por el Centro Eleya, que estará a cargo de Karina Velasco y yo. En él vamos a tocar varios puntos relevantes para quien esté interesado en el trabajo clínico con la transferencia, para quien se esté acercando por primera vez al fascinante mundo de la clínica psicoanalítica, y también para todas aquellas personas interesadas en comprender un poco más acerca de la vida emocional. Habrá tres puntos que tocaremos en ese curso. Voy a hablar un poquito de ellos en este video. El primero es ver por qué la transferencia, bueno, qué es la transferencia y por qué define al método psicoanalítico y le da su sello distintivo. El segundo será un poco ver cuáles son los diferentes abordajes clínicos respecto de la transferencia y también conversaremos acerca de muchas manifestaciones cotidianas de ella. Gracias por ver el video.